¿Vas a apoyar al candidato de Movimiento Ciudadano al que elijan próximamente? Pues ¿cómo voy a apoyar yo a una persona que no tiene posibilidades? ¿No tiene Movimiento Ciudadano posibilidad de ganar sin palazuelos? Claro que no la tiene, eso lo sabe todo el mundo. Se les fue la gran oportunidad por proteger su marca, pero yo lo respeto mucho. Yo lo respeto mucho, pero bueno. Si te ofreciera otra candidatura, ¿lo aceptarías, Roberto? Bueno, mira, yo creo que yo voy a regresar para la próxima. Voy a regresar como independiente para ya no estar controlado por ningún tipo de partido y la voy a buscar más adelante. ¿No se acabó la política para ti? No, está comenzando apenas y creo que los tropiezos hacen que uno crezca. Te voy a decir algo antes de colgar esta llamada para que lo escuche todo México. Roberto Palazuelos siempre, siempre tiene un as bajo la manga. Bueno, pues ya lo veremos.